Cuántas cosas lindas yo viví contigo Te di lo mejor que yo había tenido Te ayudaba en todo, nada te faltaba Tú a cambio me diste una puñalada Siempre fui sincero al hablar contigo Te entregué mi vida y mi cuerpo entero Te compraba todo lo que tú deseabas Y a cambio me diste una puñalada Puñalada me diste, me partiste el alma Fue muy duro el golpe, no pude hacer nada Quebrantas de todo lo que yo soñaba De mis ilusiones ya no queda nada Y ya no me llores compadre Que a cambio ya que tienes razón Quebrantas de todo lo que yo soñaba De mis ilusiones ya no queda nada Cuñalada me diste, me partiste el alma Fue muy duro el golpe, no pude hacer nada Quebrantas de todo lo que yo soñaba De mis ilusiones ya no queda nada Música Música